¿Cuál es el maltrato infantil? Sí, bueno, continúa la causa. En realidad es un maltrato infantil, agravado por el vínculo, ya que las personas que estamos denunciando son la madre y la familia de la madre, que vive con dos tíos, la menor y la abuela. Es un maltrato infantil y bueno, está denunciado acá en la jurisdicción de Villa Carlos Paz. Está denunciado en realidad en las tres fiscalías de los tres turnos que se encuentran acá en Carlos Paz y en el juzgado de familia correspondiente. Y bueno, se continúa constantemente interponiendo denuncias y tratando de activar la causa. Gustavo, en el caso del maltrato, cuando decís maltrato físico, maltrato verbal, ¿hubo también casos de abuso sexual con el niño o no? Sí, nosotros hemos denunciado abuso sexual con acceso carnal, lo que se denomina popularmente la violación, ¿no es cierto? Agravada por el vínculo, la presunta agresora o violadora sería la familia materna, ¿bien? Por supuesto no se puede dar nombres, ¿no? Y también para cuidar la identidad de la menor. Y bueno, que es la que está intruyendo, supuestamente, la fiscalía del primer turno, de acá de Villa Carlos Paz, está intruyendo, o sea, está investigando, pero realmente hace mucho tiempo, desde el 2018, que venimos denunciando estos hechos graves, ¿no es cierto?, ya que se trata de una menor de cuatro años de edad, hechos graves, y bueno, que hasta el momento ni fue imputada la denunciada, ¿no es cierto?, ni fue imputada ni se la llamó a tomar declaración, nada, sino que quedó todo como en stand-by, quedó todo, está supuestamente en el proceso, es más, nosotros al momento de denunciar, dentro de lo que es el área jurídica, para que nosotros podamos intervenir en la causa, hemos solicitado la calidad de creyente particular, así se llama legalmente, se denomina, para tener la facultad de poder seguir interviniendo e interponiendo pruebas, y no se nos ha dado lugar ni a eso directamente, no podemos ni ser parte en el proceso, ya que no fue imputada la madre, así que hay muchas irregularidades por parte del Poder Judicial de acá de Villa Carlos Paz, los que han sido denunciados por mi cliente, y por mí también, como asesor letrado, en la Fiscalía General de Córdoba Capital, que es la que tiene la facultad para poder intervenir cuando hay este tipo de irregularidades del Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea que en este caso la niña sigue todavía con la familia materna, no se sabe incluso si siguen también los maltratos físicos, los maltratos verbales y también los abusos sexuales, ¿no? En realidad, para corregirte, sí se sabe, porque constantemente, las veces que se la va a retirar a la menor, es más, se la retira a la menor con una guarda policial, o sea, acompañada con policía, ya que realmente está en el grado de agresión de esta familia materna, de la menor, que tienen que ir policías a acompañar para que se la retira a la menor. Cada vez que se la retira a la menor, hay nuevos hechos, para que sean más objetivos las pruebas que nosotros presentamos, y no crean que se presentan cosas sin sentido y sin prueba. Nosotros, bueno, el padre, ¿no es cierto?, la lleva a la menor al Hospital Público Sayago, de acá de Villa Carlos Paz, donde es atendida por personal de la salud, por los médicos o enfermeros. Es más, la niña se encuentra en un libro, hay un libro cuando concurren asiduamente las niñas maltratadas, hay un libro donde se las va anotando y luego se pasa a la justicia, ¿no es cierto?, para que intervenga, y esta niña se encuentra en ese libro, ya que son constantes los abusos psicofísicos y emocionales de la menor. ¿Qué se necesitaría entonces para que la niña pueda estar justamente con la familia del padre? Y hay sobradas pruebas, lo único que se necesita es que intervenga la justicia correctamente, nosotros solicitamos a modo de medida cautelar o preventiva la guarda permanente de la menor para que no sigan sucediendo los hechos, ya que se encuentren en un constante peligro, ¿no es cierto?, con esta familia, y la guarda provisoria con el padre para que esté vigilada la menor y hasta que se dilucide, por supuesto, la cuestión de fondo, y en ese caso ya su señoría, el juez, ya pueda tomar una intervención y decidir, ¿no es cierto?, y resolver si es que debe ser así o no.